Las noticias en luces del siglo El secretario de turismo del gobierno federal, Miguel Torrucomaques, informó que la ocupación hotelera durante la Semana Santa fue de 23.9 puntos porcentuales mayor a la de 2021, faltando, dijo, tan solo 1.5 puntos porcentuales para alcanzar la ocupación hotelera registrada en Semana Santa de 2019. Destacó que tres fueron los destinos turísticos que lograron colocar esos porcentajes, Puerto Vallarta, Los Cabos y Cancún, seguidos del puerto de Acapulco, superando con ello las expectativas en los 12 centros seleccionados durante las semanas 15 y 16, que comprendieron el periodo del lunes 11 al domingo 24 de abril de 2022. Sobre el periodo vacacional de Semana Santa y Pascua de 2021, indicó que durante las semanas 13 y 14, que fue del 29 de marzo al 11 de abril, se alcanzó una ocupación hotelera promedio del 39.7%. Torrucomaques agregó que aún faltan 1.5 puntos porcentuales para alcanzar el nivel del periodo vacacional de Semana Santa y Pascua de 2019, en donde se registró un nivel de ocupación hotelera del 65.1%. Puntualizó que Cancún obtuvo 78.1% de ocupación hotelera promedio en ambas semanas que, respecto al mismo periodo vacacional de 2021, ocupó registro el 55.9%, significa 22.3 puntos porcentuales adicionales. Cancún obtuvo 28.1% de ocupación hotelera promedio en ambas semanas que, respecto al mismo periodo vacacional, ocupó registro el 2.3 puntos porcentuales.